Música Hey, que onda gente bonita, como están? Si se preguntan que están viendo, pues están viendo Una trivia, porque Déjame les explico, déjame les cuento que fue lo que pasó Porque estoy viendo este video y es raro Bueno, empecemos ahora si Para que les cuente que onda, porque es esto Miren, lo que pasa Es que Trataba de subir alguna teoría, trataba de hacer Bueno, no trataba de subir, trataba de hacer una teoría Estaba pensando y pensando, pero la verdad es que No me gustaba con las ideas que me llegaban Y dije, no, no, no tengo ideas Ahorita hay que relajarme un poco De hecho subí un gameplay, el episodio Número 4 de la aventura de Pokémon Rojo Fuego Si no lo han visto, el link está en la descripción Bueno, ahora si, ya Y ya, pues como todavía sigo así como que Un poco trabado y todo eso, dije Pues voy a contestar una trivia de Naruto O sea, dije, tengo ganas de sobre Naruto Y pues Naruto Shippuden Encontré Y encontré varias Vamos a ver ¿Qué tal está esta? Y aquí las dejo, las voy a contestar Ustedes podrán ver Respondiendo preguntas de Naruto y Naruto Shippuden Y pues espero les guste Vaya A ver, a ver qué tanto sé Y ustedes también contesten al mismo tiempo O sea, mientras las voy haciendo Ustedes dejen sus preguntas en los comentarios Bueno, no sus preguntas Sus respuestas en los comentarios Y ya al final me dicen Como les fue O en los comentarios van diciendo Y ya, vemos ¿Ok? ¿Qué les parece la idea? A ver, ¿Quién sabe más de Naruto y Naruto Shippuden? Bueno, pues aquí Fácilmente una trivia Un quiz Un cuestionario de preguntas Este Y pues a ver qué tal A ver qué tanto sé Y qué tanto saben ustedes Porque Aquí hay que responderlas en grupo Vaya Bueno, ahora sí Vamos a comenzar La primera pregunta dice Espérate Una pregunta antes Bueno, una pregunta Les voy a decir algo No crean que ya la sé contesto Porque ahorita pensé Y si creen que ya la sé Pero pues no O sea, la verdad No lo he hecho O sea Aquí tengo marcado un punto Porque así lo marqué yo Para Para ver cómo era Funcionaba Si se respondía después Pero ya vi que no Este Así que Voy a comenzar desde cero O sea, a lo mejor Puede que me equivoque Puede que no Porque yo considero Que sí sé mucho Pero pues a ver qué pasa Bueno, ahora sí Ustedes vayan respondiendo También para Ver quién sabe más Ok, primera pregunta dice Apellido de los miembros Del equipo 7 Ah, eso es fácil O sea Opción 1 Sakura Naruto Sasuke Uchiha Uzumaki Ihatake Uchiha Uzumaki Ihyuga No, es la última Uzumaki Uchiha Iharono Eso es fácil Ok Organización criminal A la que pertenecía Horochimaru Ah, eso también es fácil Usa Katsuki Espero no equivocarme Ok, estoy pasando aquí Ok Tres Número de kages De Número de kages De las grandes naciones ninja Según yo son cinco Según yo Sí, son cinco Nombre del segundo Tsuchikage Ah, ese no Ni Daime No, pues no Onoki Es Es Mu O sea Creo Creo que es Mu Escribe Nombre real De Tobi Eso es fácil Obito Ok, o sea Están más fáciles las preguntas De lo que yo pensaba Maduro Uchiha No murió en su combate Contra el primer Kokage Es Verdadero No murió Es verdadero Técnica del tercer Tsuchikage 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 Mediante la cual Consigue aumentar O disminuir El peso del cuerpo Putun Rasen Shuriken No Suitun Tsuchu Ah, no Katon Tampoco Doton Doton Kekei No Hurei No Jutsu Así que dije Los tres poderes Del Mangekyou Sharingan Son Tsukuyumi Amaterasu Y Susanoo Es Verdadero Ok, son tres poderes Según Itachi Pero Hay más O sea Tienen más Poderes Habilidades Vaya Por así decirlo Nombre Real Del Camino Debo De Pain Ah, es que no sé Cómo se escribe Yajiko O sea No sé Si se escribe O es Yajiko O Yajiko Según yo Se escribe así No sé O sea Puede que esta La tenga mal No, estoy seguro Gara derrotó Naruto durante No, no Gara no Gara no Eso es falso Gara no pudo ganarlo Candidato a sexto Hokage Después de que Sasuke Matu Adanso Asuka Akashi Si Kakashi Fue el candidato De hecho Estuvo Creo que fue Sexto Hokage Por cinco minutos Algo así Nombre de la quinta Mizukage Ah, es Meiterumi Meiterumi Es mi amor Mi amor Sote Rival de Naruto En las finales Del examen Del examen Ah, espera Rival de Naruto En las finales Del examen Del examen Es una pregunta Difícil Porque O sea En la final Fue Neji Neji O sea En el final Fue Neji O sea Si Fue Neji Porque Este Esas en las finales En las preliminares Fue Este Kiba Ok Ok Shagunjo Fue Neji Espero no equivocarme Primer antagonista De la serie De Naruto Ah, ese es Sabusa Ok, sí, sí Sabusa Nombre del primer Hokage Ah, eso es fácil Hashirama Sí, Hashirama Jajaja Me pregunta el número 6 Kakashi muere durante la invasión De Pain Si, Kakashi murió en un momento Creo que pertenece Tsunade Senju Tsunade Senju Nombre de los padres de Sasuke Fukagatu Y Mikoto Ayudante de Sabusa Momochii Haku Nombre real del Kyuubi Kurama Osekei Ok, estas son todas las respuestas Ahora O sea, son mis respuestas Que creo No sé ustedes que ya han puesto A lo mejor pusieron iguales Alguna que otra diferente Vamos a ver Qué tal nos fue Y tengo miedo Ok ¿Ya vieron? Oh Al parecer contesté una mal ¿Cuál contesté mal? ¿Cuál era esa? Sabusa Momochii A ver Ayudante de Sabusa Momochii Ah, chinga Pero pues no No era Haku A ver ¿Qué decía la respuesta? Tengo que regresarme para Para ver qué decía O sea, porque este Esto está mal O sea Ok, sí Todas las interiores Ok, tiene sentido Pero No No leí bien la pregunta Entonces Oh, ¿qué pasó? Ok, creo que es aquí Ok Las pueden buscar en internet Ustedes Ok Ok Es la pregunta Pero pues Ok Pero no puede ser Todas las anteriores Porque en una No tiene Y No los conozco No sé Y Haku Sí Yo, o sea No sé Bueno, eso es todo Por este Respondiendo preguntas De Naruto Quiz Trivia Digámoslo así Este Espero les haya gustado Si fue así Quieren otro más Dejen en los comentarios Puedo traer más O pueden dejar sus preguntas Sobre Naruto Y yo las iré contestando Este O como ¿Qué les parece? No sé Bueno Eso es todo por este video No se olviden De ir a la página de Facebook Y dejar su like Está como RobertTV De suscribirse al canal Compartir el video Dejar un like Y dejar sus preguntas En los comentarios Digo, sus respuestas En los comentarios También pueden ir a checar Mi canal de Gameplay Que está en la descripción Y ¿Qué más? ¿Falta algo? No me acuerdo No sé No subir mañana Si es que puedo Y tengo tiempo Si no, pues Para